Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al BASC Circular Summit 2022. Empiezan aquí tres apasionantes días de trabajo, conocimiento y colaboración. Jornadas señaladas en verde, que deben servir para hacernos mejores y convertir esta cita en el corazón de la economía circular para el sur de Europa. Joaquín de Talc practican yartzen poniendo en práctica. Ese es el lema elegido para esta cumbre que organiza IOB con la colaboración del grupo ESPRI. Topaketa honen el buruada, Europako Green Dealik, economía circulararen bultzatutako erronka eta aukera berriak aurkestea Euskal Empresei. Por delante, mesas, experiencias, debates, ponencias, exposiciones, con la presencia de medio millar de profesionales de todo el Estado. Y todo esto para dar visibilidad a los avances que está experimentando el tejido industrial del País Vasco en la transición hacia un modelo económico circular. Eres silenzías, arigara, gure ecosistema industrialaren DNA, betidanik izan dena testing guru eta e realitate berrietara ego kitxeas. Les aseguro que tenemos por delante tres días intensos y apasionantes, que dan comienzo en este momento con la apertura institucional a cargo de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia. Aplauz. 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 Guztion artean, zuen parte hartzearekin. Zergatikan, Europa malian zerbait erakusteko badugulako. Ekonomiak zirkularra, gure eredua, erakusteko eta zirkulartasuna enpresa sare guztira iristen ari delako. Kopo ogeita zazpia, amaitu berri den honetan, Egipton amaitu berri den honetan, sentzazioa nolabait gazigozoa gelditu zaigu guztioi. Urratze garantitxu bat eman denarren, funts bat osatzen eta herrialde hau lenei lagundu alizateko funtsa bat sortzen, baitare esangabedoa badagoela zati gaziago bat eta da nolabait berotegi efektuko gazen isurketak murrizteko gauza oa dostasunera iristeko ezgerala gauza izan. Baina testu inguru global honetan eta zailtasunak zailtasun, orain inoiz baino gehiago berretxi egin behar dugu deskarbonizazioa eta mundu mailan egin behar dugun lan eta erronka haundio nei eldu behar diogula guztion artean. Ez zindugu pasatzen utzi, pentsatuz, bagian, horrelako bat ez dala izan guk espero genuena. Norberak bere lana egin behar du eta erregioak eta administrazioa lokalak ikarra garritzko lana dugu eta guk gurea egin behar dugu. La deskarbonizazioa de nosa sociedad y de nosa economía debe ser uno de los elementos que nos guie, porque hemos acordado limitar el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 1,5 grados y para ello la Unión Europea a la que pertenecemos ha fijado el objetivo de ser neutros en emisiones de carbono en el año 2050, como máximo en el 2050. Y dado que decía desde las autoridades subnacionales así denominadas, tenemos mucho que hacer y llevamos a cabo más del 80% de las actuaciones tanto de mitigación como de adaptación, tenemos que aportar nuestro granito de arena y no porque seamos pequeños pensar que no importa que otros ya lo harán, nosotros a lo nuestro y a realizar nuestra aportación. Y en este proceso la economía circular destaca como una de las herramientas clave para alcanzar esa neutralidad climática, para preservar nuestro patrimonio natural y para impulsar la competitividad económica en estos momentos también en Euskadi. Por tanto, la economía circular es más que aportar a ese 1,5 grados como máximo de aumento de la temperatura global que también, pero también supone una gran oportunidad para generar economía en nuestro país. No es el momento de excusas y tenemos que pasar a la acción. Y si tenemos en cuenta que aproximadamente el 62% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero se liberan durante la extracción, el procesamiento y la fabricación de bienes y productos, necesitamos en todos esos procesos aportar también a la descarbonización. Necesitamos trabajar la economía circular desde un concepto global que el tejido empresarial vasco desde luego ha asumido como propio y tenemos una estrategia clara y en la pequeña visita que hemos hecho hemos observado que no es solamente estrategia, que son actuaciones que se están llevando a cabo ya en nuestra economía. Y ello supone una prioridad que no les quepa a duda. Con ese objetivo, además, la Comisión Europea está lanzando una batería de herramientas en el marco del Pacto Verde Europeo que van a suponer una fuerte implicación y un fuerte acicate para la economía de Euskadi ya que el foco está puesto en sectores ampliamente representados aquí en nuestra economía como son la energía, el transporte, la edificación, la siderurgia, el cemento o la industria química. De hecho, estas cadenas de valor suponen en Euskadi alrededor del 50% de nuestro PIB. Tenemos mucho que hacer y la Unión Europea también nos va ayudar vamos a aprovechar esas oportunidades. Adibide bat jartzearen, Europa batzordeak 2000 eta hogeita abian economía circularra sustatzeko neurri sortaberria onartu du, abian jarri du, eta hainbat tresna biltzen ditu, ala nola, produktu jasangarri etarako ekodiseinorako bidea martxan jarri du, araudi berri bat jarri du, eta etorkizuneko produktuetan pasaporte moduko zerbait, pasaporte dizitala noski, implementatzea albidetzen du, edo jasangarritasunaren informazioa ematea albidetzen du. Beraz, zentzu horretan, Europa kere bere direktibekin eta bere tresnekin laguntzen digu bide hau nola baite arrezago egiten. Ziur gaude, ekonomia circularrak eskaintzen dituen aukerak, ba, funtseskoak izango direla, ez bakarrikoran, baizik eta ezorkizunean, euskalen presentzat, eta horretarako, gure, ibilbide propioa, gure, ibilbide horria dugu, eta ingurumenarekiko, ba, diseinu jasangarriagoa egitea, baitare, baliatu dugu. Gure, euskadiko, itun berdean, agertzen da guztiori. Gure, testu ingurura, egokituta, noski gure ekonomiak, baditju bere, ba, ezaugarri propioak, eta, Europako itun berdea, gurera ekartzen dugu, eta aurrera eramaten dugu. Zertarako, ba, azken finean, bi elburu bete alizateko, lehenua ipatu dudan bezala. Alde batetikan, jasangarriagoak izangaitzezen, eta beste alde batetikan, ekonomia desberdin bat, martxan jarri dezagon bere, almenekin. Hau da, enplegu berriak, eta ekonomi berriak sustatzen. Ez ta apustu klimatiko eta ingurumenekiko politika soilea, baizik eta industria, gure motorra den industria, erdigunean jartzen duen politika bat, eta estrategia bat. Eta esan dudan bezala, ez bakarrikan politika estrategia, baizik eta ekimenak ikusi ditugun bezala. Berrikuntza, beti bezala, gure palanka nagusi izanik. Gerste esbestan asko, bila eskabarren eta nienetan bvetiak izan, erabian bereitzan, nienetan eta eta berriko eribakorik izanerako. Gure baltia erab Baptistik, eta egun politika izanera, alde eta ekonomik izanera, eta egun dut gure aplazio askabarren eta 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 direnaren, dut b管 zegoeneko, belazina eginera, eta uskabarren izanera, eta paskola, baita, eta bereiko отte raizkis, Esos vertidos que tenemos en estos momentos, fruto de nuestra gran actividad industrial y de fomentar la circularidad, se han tramitado en los años 2021 y 2022 ayudas por valor de 33 millones de euros para proyectos de valorización y de economía circular. Es decir, además de estrategia tenemos, decía, esa actuación. Y todo ello pasa porque, además de tener infraestructuras para poder llevar adelante esa economía circular, esa valorización de residuos, lo introduzcamos a través de normativa que también se ha aprobado en el año 2021 dentro de la Ley de Administración Ambiental. Es decir, tenemos productos que van a tener una segunda vida, introduzcámoslos en el sistema a través de una normativa fijada para ello. Para la consecución de estos objetivos, decía, se recoge en la planificación y en la normativa, bueno, contar con una serie de indicadores, por supuesto, y tenemos una serie de modelos de colaboración con todos los presentes aquí y todas aquellas empresas que se quieran incorporar dentro de, por ejemplo, voy a señalar las más relevantes, el Basque Eco Design Center, que es una alianza público-privada con 16 grandes empresas tractoras que trabajan con su cadena de valor y que llevan esa circularidad a todas esas pymes con las que trabajan como suministradoras. O el programa Pyme Circular de Euskadi, que apoya a esas pequeñas y medianas empresas que tienen que iniciar y que tienen que ahondar en el camino de la circularidad. El Basque Circular Hub, que está dedicado a la formación y a la transferencia de conocimiento. Y todas esas personas que vamos a necesitar para llevar a cabo las nuevas actuaciones las tenemos que preparar desde este momento. Y, sobre todo, las líneas de trabajo dirigidas al impulso de la eco-innovación y de las que muchos de los presentes aquí ya formáis parte. Estábamos viendo un libro muy importante, un documento relevante con muchísimas experiencias, más de 100 experiencias de eco-innovación que se están desarrollando en Euskadi, que tenemos que poner en valor, que tenemos que dar a conocer y continuar trabajando en ese sentido. Europa, en muchas ocasiones, nos reconoce como referencia del buen hacer en este tipo de desmaterialización o utilización de menos materiales ex novo, en ejemplos de descarbonización y que van asociados siempre a la competitividad en nuestra industria. Por ello, es objetivo fundamental que queremos lograr con este Basque Circular Summit, que es acercar a las empresas vascas, a esos nuevos retos y, sobre todo, oportunidades que se generan en el trabajo en la economía circular. Empezando desde la eco-innovación, es decir, desde el momento en el que planificamos un proceso, un producto o un servicio, hasta que lo hemos finalizado y tenemos que volver a introducirlo en el sistema de diseño. Es decir, la circularidad es eso, no solamente pensar en, una vez que hemos terminado, qué residuos hemos generado, sino cómo hemos planificado el proceso para que los residuos sean los menores posibles y los volvamos a introducir en la cadena de suministro. Llevamos años trabajando en este sistema, lleváis años trabajando en esta circularidad, a través de algunos instrumentos de gobierno que os ayudan, sí, pero sobre todo con vuestra iniciativa y vuestro trabajo. Y tenemos algo así como 350 empresas que ya trabajáis en economía circular y la mayoría de ellas pymes. Enhorabuena. Zorionak, se giten de zuen lana, hor ikusten da, azken finean. Eta, esta go, ekimen txikirik, guztiak, diragarrantzitxoak. Además, decía en esa exposición circular que hemos tenido la ocasión de visitar, se observa vuestra acción y decía en euskera, no hay acción pequeña, todas son relevantes y todos y todas sois relevantes como personas en este trabajo. En el pabellón contamos con la mayor parte de, bueno, una muestra de la mayor parte de estos productos circulares, con 175 proyectos o productos ecodiseñados y fabricados en Euskadi. Eta, barrio, Zorionak. Precisamente para mejorar nuestra posición y para incrementar nuestro posicionamiento competitivo, necesitamos que esa circularidad trabaje intensamente la ecoinnovación. La ecoinnovación, que decía al principio, que desde la propia Unión Europea se está adoptando como una política relevante donde va a haber una serie de instrumentos que nos ayuden a certificar que lo estamos haciendo bien y que nos ayuden a ser reconocidos en ese sentido. Vamos impulsando nuevos proyectos, tenemos que continuar en ello, pero es obligatorio y necesario que lugares de encuentro como este, donde estáis las empresas, donde os podéis transmitir el conocimiento y el trabajo que estáis realizando, se puedan desarrollar y desde luego los aprovecheis al máximo. Sector de esberdinak saudete hemen, eta nik uste torrek ere, balio erantxia duela, zeh, askotan, economía circularaz, zeh, giteen degunean, sektore batzuk oso argi daude, baina azken industria daño iristengea, eta hori horrek dauka balio berezia gaurkoan. Beraz, nik usteet, bask Circular Summit 2000 eta hogeita bi hemen ospatzen ari dana walk-in the talk lelopean, haipatzen zahan bezela, hau da, ekintzekin predikatzea, ezitzekin bakarrikan, hori izango dela gure benetazko aportazioa, gure benetazko ekarpena, hemen dikareneta etorkizunera. Ekonomia desberdina behar dugu, gure bilakaera egin behar dugu, baina bide honetik angoaz, eta zentzorretan animatzen zait justet orain arte egindako bidean jarraitzea, eta bestek egiten dutena ere nolabait aprobetxatzea gure ekimenetan. Eta agurtzeko bakarrikan guztioi opa, ba jardunaldi hauek benetan interesgarriak izan daitezela, eta ba zuek ekardi dituzuen proiektuak gauzatzeko, ba balia garriak izatea. Eskerrik asko berriro hemen izatea gatik. Eskerrik asko arantxa tapia zailburua. Eskerrik asko berriro hemen izatea. Osteo berriro hemen kinderiroen. Garriak ikide dituz yozua kontu dituzen. Eta gurek asko berriro hemen izatea. Gurek asko berriro hemen izatea.